Casino Club te invita a vivir una noche de tango en la voz de Fernando Rodas, el sábado 24 a las 24 horas en Casino Club El Calafate, avenida Libertador 1061, Fernando Rodas, en Casino Club, tu escenario de emociones. Seguimos desde Optica Wind, toda la variedad en lentes, de sol, de receta, lo que necesites y por supuesto toda la nueva colección de lo que va a ser la temporada, primavera, verano, nos renovamos en Optica Wind, 25 de mayo y Gobernador Gregores, acá tenés lo que necesites. Y ahora vamos a la siguiente nota, en este caso vamos a ver el clip de imágenes, seguimos participando por el premio de Optica Wind, luego vamos a la pausa y seguimos en CMT. Disfrute de su alquiler, confíenos su administración, Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario, teléfono 02902-492-989. Si se termina la noche y se hace de día y yo quiero seguir estando en tu compañía, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Para poderte tener, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez, si hay que saltar un muro y lo salto, si hay que escalar una montaña a la escala, si hay que caminar en la calle yo camino, estar como sea mi destino. LU23 AM 730 Siempre Más